Vamos a ir con la grilla de largada, Juan Ramón Laiva de Arrancagua en el 10, Felipe Palma de Islas de Maipo en el 88, Fabián Ratamal 431, Marcelo Bravo ¡Atención! ¡Largaron! ¡Largaron toda la materia que está vencida! ¡Excelente largada! Vamos a ver quién es el más favorecido de la curva 1 El primer lugar es para la máquina de Juan Ramón Laiva Junior, el segundo para Fabián Ratamal, el tercero para Felipe Palma Vemos cómo Bastián Galleguillo está remontando, el piloto de Rapel que va en estos momentos a la casa de Marcelo Bravo Van en estos momentos pasando por la zona del peralte menor, las máquinas de la categoría Pia 600 promocional que ya estamos en estos momentos cumpliendo la primera vuelta ¡Vamos con las posiciones! ¡Primero Leiva! ¡Segundo! ¡Retamal! ¡Tercero Palma! ¡Cuarto! ¡Bravo Cristo! ¡Dentro! ¡Sesto! ¡Retamal! ¡Séptimo! Morales, Orlando, Pequina Barca y el que explota que sí está cerrando el grupo, José Narbona Vamos a ver cómo están las acciones, se viene a la categoría Pia 600 potenciados Se tiene que ya estar preparando ¡Agría de la grada! ¡Atención Palma! ¡Palma con Retamal! ¡Palma con Retamal! ¡Palma se la juega! ¡Atención! ¡Segundo lugar el mono! ¡El monito! ¡Ay! Pero mira ahí como en el face to face con Fadián Retamal en estos momentos van luchando Palma a Palma También ahí Marcelo Bravo con Marcelo Bellequillo Marcelo Bellequillo en este momento pasando a Marcelo Bravo va a la cuarta ubicación Van ahí apretadito ese grupo, van a... vamos a ver, del segundo para atrás Vemos que están en una lucha sin cuartel Entre Retamal, Palma, Galleguillos Bravo y a ver si se acerca Ignacio Morales a ver si también se acerca a la lucha ¡Ah! ¡Ahí va a matar el señor, lo está aprovechando! ¡Galleguillos espectacularmente! ¡Tercero! ¡Galleguillos! ¡Galleguillos! ¡Espectacular! ¡Ahora va la Casa de Palma! ¡Ahora va la Casa de Palma! ¡Secundo lugar para... ¡Ay! ¡Miren a ver si va a llegar a la curva uno! ¡Vamos a llegar a la curva uno! ¡Galleguillos! ¡Ahí sigue tercero! ¡Ahora va... ¡Ay! ¡Se nos está quedando el mono! ¡Se nos está quedando lamentablemente problemas! Porque Galleguillos lo va a pasar por afuera Y logra pasar Capachán Galleguillos a la segunda ubicación ¡Miren Morales con... Morales con Retamal! ¡Morales con Retamal! ¡Atención! Ahora pasando por el pelante menor El duelo fue en la segunda ubicación entre... Entre seis máquinas luchando palmo a palmo ¡Vamos ahí! ¡Y tenemos a Palma! ¡Galleguillos! ¡Morales! ¡Retamal! ¡Bravo! ¡Y a tres Retamal! Pasa también... ¡Abarca! ¡Cerrado grupo! ¡José Narbona! Lo Iba ha sacado una... Chaco por posiciones... Ahí logra pasar... ¡Ay! ¡Mirá Galleguillos! ¡Galleguillos con problemas! ¡Qué lamentable por Castión Galleguillos! Parece que no le entró un cambio Se prepara hacia 600 potenciados... ¡Ay! ¡Mirá Galleguillos! Miren el face to face... Entre... Bravo y Andrés Retamal... Estamos a dos vueltas para terminar... Cuando pase por la meta... Juan Ramonley va a quemar en estos momentos... La posición de privilegio... De todas maneras... Y está en una zona... Casi de... Con todo... ¿No? Porque no tienen ninguna presión... Más allá de algún... De algún... Un tropezo mecánico... O... Algún... Un tropezo, digamos... De la meta... Más allá de esto... Palma... Sí que tiene más problemas... En la segunda ubicación... Porque tiene... Ya dos presiones... Una... Una muy cierta... Y dos... Ya de otra tela... Ahí vimos que era el perante menor... Marcelo Obrado... Sufrió un trompo... Y... Cuando la competencia... Quedó en posiciones secundarias... Porque ahí está en estos momentos... A falta de... ¿Cuántas vueltas para terminar? ¿Cuántas vueltas? Una vuelta... Aquí viene el puntero... Acá viene Juan Ramonley va a Junio... Nos quedamos con él... Pasando por él... En estos momentos... Por la zona... De la curva 1... La pasa sin problema... El piloto... La va a querer número 10... Juan Ramonley... Segundo para... Felipe Parca... Tercero y no se va a querer... Cuarto para... Juan Ramonley... Quinto de Andrés... Juan Ramonley... Sexto... Marcelo Bravo... Séptimo para... La máquina de... Joaquín Amarca... Cerrando... José Narbona... Lo que hay en los últimos metros... Para el piloto... De Rancagua... Para... Juan Ramonley va Junior... Que va en estos momentos... Entrando... A la zona de recta de meta... Después de salir del perante menor... La van a mostrar bandera... Acá viene el ganador... Viene Juan Ramonley... Va a ganar... Ganó... Juan Ramonley va a 1... Viene el segundo... Felipe Palma... Tercero... Ignacio Morales... Cuarto... Fabián Retamal... Quinto... Aquí viene el quinto... Para... Andrés Retamal... Sexto para... Marcelo Bravo... Séptimo lugar... Para el piloto... Joaquín Amarca... Esperamos... Al piloto... José Narbona... Que va a ir a su carrera... Quienes... En estos momentos... Le van a mostrar... Bandera cuadriculada... En el que finaliza su carrera... Excelente por José Narbona... Piloto de la máquina 85... Y excelente también... Por Juan Ramonlega... Que hizo un monólogo... En esta... Segunda manga...